saludos amigos y bienvenidos a otro programa de eco de news pero antes que nada mire mi arreglo personal gracias a steven valga lo que se comen los muchachos aquí es gracias a josé los pizza en trujillo alto la información está en pantalla llaman esa gente mire que son otro nivel y señor productor toma el control del programa y vamos a nuestros auspiciadores saber que puedes delinear la mejor estrategia táctica es llevar a tu protegido sano y salvo a su destino matriculate en rf university saber es poder en cuenta tu suerte en el blue dolphin casino en el aquarius resorts dorado puerto rico descubre el entretenimiento que hay para todos desde el driving range nuestras cervezas artesanales y de barril en birlandia canchas de pick a ball new york restaurant la rambla tapas y vinos y la diversión continúa en la bolera de predator gaming center abierto a todo el público ven y vive la experiencia costa bahía urban hotel en paseo caribe con una ubicación de primera en san juan habitaciones con vista privilegiada nuestra terraza gimnasio y amenidades ven y vive la experiencia en costa bahía mi gente bien importante bien importante ustedes saben que ahora en abril en la convención de codepola 19 20 y 21 abril en el hotel costa bahía señor productor ponga la promoción por ahí pero es bien importante bien importante mire la promoción que está poniendo el señor directo la hora estos son los seminarios que se van a estar dando en la convención de codepola léanlos bien mire los bien y es bien importante que en esa lectura que usted está haciendo por ejemplo en la parte de arriba primer semana seminario seguridad y protección ejecutiva lo va a estar dando el profesor roberto visca rondo primeros auxilios a dignatario la profesora gladys vargas defensa personal hand to hand combat eso va a estar dando el profesor eliezer cortés código penal la profesora leslie gonzález y balística forense eso lo va a estar dando el profesor denis morales así que bien importante que tienes que llamar al 787-650-6944 para que le digan a muchas mirando también este seminario ahí jacob es el que está a cargo de esa división así que usted llamen a jacob que lo apunten son listados no caben mucha gente por curso así que aprovechen y llamen ahora después no me estén llamando mira que me queda afuera no los seminarios van a ser viernes y sábados así que bien importante que llamen para que se anoten code salud mire si usted no tiene un plan médico o si usted tiene un plan médico y está pagando un montón de chavos no se rompa la cabeza usted tiene que llamar al 787-650-6944 o al teléfono que aparece en pantalla con la promoción de code salud en cualquiera de los dos le van a resolver lo importante que yo quiero que usted sepa es que en ese teléfono hay personas adiestradas expertas en el tema de salud esperando sus llamadas para que para poder orientarlo correctamente hemos tenido casos de gente que pagan 800 pesos un plan médico y aquí se está ahorrando 300 dólares plan individual 100 121 126 dólares pareja 200 y pico familiar 300 y pico y mire lo más increíble que si usted tiene una edad verdad por ejemplo yo que tengo 52 pues mire ese es el precio no aumenta el precio pero yo como no sé mucho de eso yo prefiero que mejor usted llame 787-650-6944 oye y dése la oportunidad si usted lo que quiere es bajarse unos chavitos usted ya me dice mira yo pertenezco a esto yo tengo esto pero que tú me ofrece y esos muchachos le van a decir no mire jefe con nosotros va a pagar menos tiene más cubierta va a estar mejor bueno eso es otra cosa pero está en tus manos mire bien fácil la bola está en tu cancha así que ponte duro en el bongo y da el brinco para co de salud mi gente bueno yo le dije que el programa estaba un poco cargado la semana pasada se acuerdan que estuvimos hablando de la incidencia los problemas que hay el despelote de la prensa diciendo lo que es y lo que no es y yo no sé si es que me están viendo allá pero tengo una preocupación y la preocupación mía es basada en que cuando nos paramos frente a una cámara con un micrófono debemos de ser responsables y sobre todo decir la verdad nosotros no podemos coger la cámara para decir una mentira los políticos en este país tienen que cuidarse tienen que cuidarse aquella vieja lo decía cuando estuvo en guapa y cuando estuvo en univisión cuídense cuídense usted político no puede coger las cámaras de un periodista y decir semejante estupidez no sé un bobo jarto de pan pero pero antes de ir allá en el programa pasado yo le pedí al señor director que pusiera el video donde el presidente de la comisión de seguridad pública en el senado honorable tomás rivera chat tenía allí al frente de él a lesis torres secretario del dsp en aquel momento capitán castro director del negociado de la policía de puerto de registro o sea director del negociado de armas de la policía de puerto rico al otro extremo tenía al secretario del departamento de justicia y por último al secretario de educación esas tres personas esas cuatro personas que estaban allí en la política pública del país son los secretarios de las principales agencias y yo quiero que usted escuche por favor no acelere el video vamos a cogerlo con calma yo quiero que usted escuche ese momento de pregunta por parte del honorable tomás rivera chat a estos distinguidos funcionarios y sus contestaciones luego de eso que usted ve el video vamos a regresar y vamos a estar hablando de una entrevista que muy amablemente elegantemente esta muchacha Saudi de lo sé todo le estuvo haciendo a el representante Denis Márquez y yo no sé si tengamos la entrevista por ahí pero yo sé que ustedes la vieron y me sorprende grandemente las palabras del representante Márquez vamos a la entrevista de la comisión de seguridad en el senado presidida por tomás rivera chat los cuatro funcionarios del estado vean lo que ellos dicen y regresamos Capitán por favor hágame el favor habilítenme de una silla Capitán Capitán muchísimas gracias para fin de récord su nombre buenos días el Capitán Víctor Castro adelante Presidente nosotros sí avalamos la la envienda a las almerías cerradas que sea 300 metros los polígonos que son abiertos por la distancia que puede una bala tener perjudicial a cualquier ciudadano o población cercana pues debe ser una distancia más muy bien entonces la pregunta mía es Capitán por favor si puede ilustrar si el polígono tiene paredes de concreto tiene barras de algún tipo de metal tiene controles de acceso sumamente riguroso ¿cuál es la utilidad de que una almería esté a más de 300 metros y no esté a 200 metros no esté a 100 metros ¿cuál es la utilidad? eso es lo que yo quiero saber para los que están cerrados bueno los que están cerrados y cumplen con todas esas medidas de seguridad entiendemos que no debería tener alguna distancia o sea que una vez esté atendido todos los issues de seguridad en términos de acceso y de que no haya posibilidad de que un proyectil pueda salir o pueda de alguna manera llegar a un destino ¿verdad? no usted entiende que eso no hay ningún problema el problema sería con las almerías digo con los polis ¿o no? abierto abierto por eso yo le estoy preguntando por los cerrados yo creo que me contesté ¿sí o no? no muy bien gracias señor secretario usted tiene algo que abordar señor presidente es que yo estoy de acuerdo con el lenguaje del proyecto pero cualquier limitación podría enfrentarse a la jurisprudencia que se está desarrollando ahora mismo los estados totalmente de acuerdo con usted secretario y por eso valoramos y apreciamos mucho su ponencia lo que ocurre es que cuando estamos hablando del tema de seguridad y hay unos controles y unos rigores que pudieran satisfacer cualquier preocupación razonable pues entonces ¿cuál es la la lógica o cuál es la razón para que esté a 300 y no a 200 o esté a 300 y no a 400 ¿verdad? porque no nos hace sentido eso es lo que es una isla de 100 por 35 donde a veces los espacios son bastante limitados pues puede haber alguna circunstancia donde una Almería quede cerca de alguna escuela ¿verdad? y no necesariamente eso quiere decir que es una tienda abierta para que todo el que quiera pasar a ver la vitrina de las armas o las municiones o las veas y ese es uno de los temas más importantes ¿verdad? para mí en términos de lo que está abregando este proyecto además de los demás señalamientos que ustedes han hecho que comparto con ustedes Secretario de Educación Sí dos premisas ¿verdad? que yo creo que son importantes número uno ¿verdad? desde la óptica de la operación de las armerías y polígonos yo creo que ¿verdad? aquí están mis compañeros secretarios que son los expertos total deferencia a lo que han dicho ¿verdad? en la mañana de hoy con respecto a ello igualmente la segunda yo reconozco que las armerías y los polígonos son los lugares más regulados para el uso de un arma sin duda alguna ahora desde la óptica de la escuela ¿verdad? igualmente ¿verdad? y la filosofía de lo que se busca es que el entorno escolar no solamente está dentro de la escuela sino en todos sus alrededores y lo que buscamos es no promulgar ¿verdad? necesariamente aquellas cosas que no tienen ninguna o no guardan ninguna relación con lo que está ocurriendo en la escuela por eso quizás siempre se pide el distanciamiento de esos lugares de expendio de bebidas alcohólicas de juegos de azar e igualmente del tema de las armas yo creo que igualmente como usted señala estamos en un 100 por 35 hay que hacer un justo balante de intereses y sin duda alguna ¿verdad? hay un derecho constitucional como dice el secretario de justicia que está ahí que permea y que las personas que sí creen en la aportación y en el uso de las armas necesitan lugares igualmente regulados para poder ejercer la práctica ¿ustedes escucharon bien? ¿ustedes analizaron bien? ¿están seguros que escucharon bien? o sea ellos están hablando de la distancia de una almería a una escuela ¿ustedes escucharon al hoy impestor Castro director del negociado de la policía de armas de la policía de Puerto Rico? ¿ustedes lo escucharon? eso fue bien claro lo que él dijo ¿escucharon al secretario de justicia? mire yo no tengo problema pero recuerden que hay unas decisiones que se están tomando allá que si pasa cualquier otra cosa tenemos que seguir cambiando aquí y el secretario de educación ¿qué dijo? ¿ustedes lo escucharon? y es como yo le dije en el programa anterior este proyecto lo que busca es arreglar una metida de pata que se hizo en el proyecto la ley es así porque en la ley 404 no existía la distancia de ninguna almería con una escuela ¡no existía! ¡no existía! y están queriendo hacer un nicho estúpido en esa entrevista la distinguida reportera Saury le pregunta a este representante y ella dice mire lo que pasa es que el mismo proyecto dice que es para corregir y las palabras del representante oye que me sorprende pues yo pensaba que visto adiós este Denny era pensé que era más inteligente pero ya me di cuenta que es un bobo alto de pan ¿cómo él le va a decir a ella? no, no eso solamente se lo cree ello mire representante aquí está el proyecto aquí está el proyecto vamos a leerlo presentados presentados perdón por los representantes Carlos Burgo Meléndez Ortiz por petición de Codepola referido a la Comisión de Seguridad Pública Ciencia y Tecnología vamos a leerlo para enmendar los artículos 1.02 para añadir una coma fíjense un proyecto que estamos arreglando cosas para identificar la división de registro de armas y expedición de licencias del negocio del negociado perdón de seguridad pública el inciso GG para aclarar el concepto de inmediatez y alcance de un arma el artículo 2.02 A1 para aclarar el requisito de edad en los casos en que la ley permita el A5 para aclarar la inegibilidad por condiciones de sonorosa de sonorosa perdón el artículo 2.02 D2 para establecer licencia provisional el artículo 2.02 D5 para establecer cuestiones procesales todo esto es desde salida lo está diciendo el proyecto artículo 2.02 y se renumeran los siguientes subincisos correlativamente para enmendar los incisos E6 E8 E10 y enmendar el inciso F y H 1 del artículo 2.02 para aclarar el pago de los aranceles se mide el artículo 2.03 para incluir a la policía municipal auxiliar y el último párrafo de dicho artículo para atemperar la ley de retiro el artículo el artículo 3.5 para establecer asuntos relacionados con la práctica del tiro el 4.01 DIH para establecer el perímetro de los polígonos de los polígonos el artículo el artículo 4.02 a y el 502 para aclarar aranceles el artículo 5.04 para aclarar los aspectos de la vigencia y renovación de licencia el artículo 6.05 y 608 para aclarar asuntos técnicos y procesales de la ley 168 se considera como la ley de armas de puerto rico y para otros fines relacionados luego de eso usted en la página 2 la exposición de motivo el presente proyecto luego de una revisión ponderada sobre la redacción del reglamento que dispone la mencionada ley esta asamblea legislativa que usted es parte de ella porque usted no legisla solito usted es parte de esa asamblea legislativa entiende que es necesario aclarar ciertos conceptos contenidos en la misma con el propósito de cumplir con intención legislativa para facilitar su aplicación esto no puede ser morón esto no puede ser corneta como usted legislador se para ante los medios de televisión y le dice a la gente no no eso es solo creer eso está ahí y cuando usted estaba en el floor lo leyó o en su oficina usted lo leyó sabe cuál es su problema su problema es que ahora las armas son problemas pero cuando él vi sus campos las usaba ahí no era problema patria libertad de hecho usted sabe quién dijo a mi patria a mi bandera dejaré mi corazón cuando muera yo sé que usted no sabe vamos a empezar a buscar ahora quién dijo eso qué bonita esa frase a mi patria a mi bandera dejaré mi corazón cuando muera no pase trabajo eso lo dijo don Pedro el vi sus campos y sabe cuántos independentistas como usted que no leen que no leen un proyecto como este tan sencillo que es la misma asamblea suya la que quiere corregirlo no lo sabe pero no hay problema de verdad que no hay problema yo me quité de eso el sistema porque es la que yo no puedo bregar con ineptos yo no sabe y menos con gente sabe oye yo conozco gente que son independentistas independentistas de verdad de convicción oye lee tienes que leer tienes que educarte por eso es que la competencia digo yo no tengo competencia pero están calladitos y no han dicho nada claro porque lo único que pelea es Ariel pero cuando Ariel gana vamos a montarnos en la hora Ariel oh si claro que hay que montarse en la hora con la boca es un mamén pero con las nalgas es un florete que mucho le gusta a usted el juez sacado así es un mamén estoy tratando de ser sutil porque los otros días alguien que ve el programa dijo contra Ariel bajale un poquito no puede ser tan 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 duro tú sabes pero estoy normal tú sabes estoy relax lo que pasa que esos que están calladitos no los he visto ni un solo día caminando por el hemiciclo y están mire bien escondidos esperando a ver qué pasa y así no podemos pregar pero siempre ha sido así en la vida siempre ha sido así ah claro llegó Codepol a hacer la diferencia guste a quien no le guste en estos días cejando ya el tema porque ahora no voy a tocar más el tema en estos días se ha disparado la cuestión de violencia de género asesinato masacre y yo como les dije al principio yo tengo una frase no me traigas un problema sin solución o no me traigas un bochinche sin autor eso es bueno apréndasela no me traigas un problema sin solución y no me traigas un bochinche sin autor y yo creo que si las personas cogen esa frase ¿verdad? propia internalizan la hacen suya se van a evitar tantos y tantos problemas y van a evitar problemas hasta en el seno del hogar porque hay mucha gente que se presta para joderle la vida a la familia pero vamos a dejarlo ahí mire ¿ustedes se acuerdan del vocero? ¿se acuerdan que el vocero usted lo compraba y cuando lo hacía así lo exprimía salían chocos de sangre pues eso hemos llegado últimamente con la prensa antes no madrugaban ahora los llaman coge coge levántate rápido que hay un muerto en tal sitio y payajas reporteros estamos aquí entrevistando el capitán ¿cuántos tiros le dieron? ¿cuánta sangre ha botado ese cuerpo? los impactos fue el uno en la cabeza se le puede ver el cráneo así de morbosa está la prensa hoy en día y yo me pregunto porque esa parte es la que no entiendo como una mujer como una mujer va a cubrir una escena donde matan otra mujer más bien en sus reportajes no presenta una solución al problema tan bonito que se viera ¿verdad? o si no lo quiere hacer ella pregúntele al teniente al oficial que está ahí mire oficial ¿y qué se puede hacer? ¿usted cree? hemos escuchado que la ley de armas provee tíresela y así usted luce elegante y orienta a las demás damas que están viendo el programa artículo 2.14 de la ley procedimiento expedito de licencia de armas y autorización para portar armas para víctimas de violencia doméstica y acecho yo lo voy a leer porque eso es tan y tan y tan corto pero tan y tan necesario y tan y tan efectivo que esto cualquier reportero cualquiera se lo puede aprender de memoria hasta el que da los deportes hasta el que da el informe el tiempo se lo puede aprender de memoria y decirlo pero no lo hacen quieren crear una histeria colectiva en el país oye no hagan eso vamos a darle soluciones a la gente un problema una solución un problema una solución el comisionado en coordinación con el departamento de justicia ambos establecer un procedimiento expedito mediante el cual otorgará a las víctimas de violencia doméstica o y acecho y acecho a quienes un tribunal con competencia les haya expedido una orden de protección y que así lo soliciten una licencia de armas especial esta licencia especial no tendrá costo alguno y tendrá una vigencia temporal de 90 días disponiéndose que la víctima de violencia doméstica o acecho a la que se le otorgue la licencia aquí dispuesta deberá en este término solicitar la licencia de armas regular la cual será expedida libre de costo siempre y cuando cumpla con los demás requisitos de esta ley llenar la solicitud presentar la huella la foto eso en caso de no someter su solicitud de licencia de armas en el tiempo dispuesto deberá entregar cualquier arma de su pertenencia de acuerdo a lo dispuesto en esta ley para ello claro pues si no tiene licencia no puede tener armas la renovación de esta licencia será de acuerdo a lo establecido en esta ley para dicho procedimiento eso quiere decir que la renovación la tiene que pagar usted es víctima de violencia de género violencia doméstica o tiene una orden de acecho le va a dar una licencia de arma por 90 días durante esos 90 días que usted va a hacer va a solicitar la otra licencia usted la cogió tuvo un mes tuvo dos meses y ya finalizando la voy a cambiar y se acabó el evento le sale de gratis que bonito se vería los periodistas estamos aquí reportando en el área de jurutungo y es muy lamentable la situación que está pasando esta familia donde hemos visto una masacre que no debió ocurrir sabemos que esto está tocando al pueblo de Puerto Rico y es por eso que es bien importante que tanto usted caballero usted dama que está viendo esta noticia sepa que el artículo 214 de la ley 168 de armas le permite a usted sacar una orden de acecho ir al tribunal y la policía viene obligada de forma expedita a darle una licencia de arma para que usted se proteja a usted y a los suyos reportando para ustedes Ariel Torres ve que elegante pero no no tenemos no tenemos no tenemos no queremos correr la milla extra queremos mover sangre sangre crear la historia colectiva pero no le damos con el poder que tiene la prensa en este país vamos a darle las herramientas que te voy a decir una cosa oye Jaquel pero no sabemos cuántos periodistas hombres o damas están pasando por una situación de violencia de género no usted no sabe no lo sabe el canal el patrón no lo sabe porque eso eso es eso es en el núcleo del hogar eso es en el seno del hogar lo que usted tiene que hacer salió viene a la oficina de Codepola se sienta conmigo con el personal aquí que está adiestrado mira me está pasando esto en casa oye pues tranquilo vamos a erradicar una orden de acecho y por ahí partimos Codepola también tiene psicólogo si usted necesita sentarse con un psicólogo hablarle de la problemática también lo tenemos y con eso evitamos tragedias tragedias que usted pueda cometer o que puedan cometer hacia usted y sacó un domingo se va conmigo para acá muy y allá yo le doy su curso de uso y manejo y vámonos que para luego es tarde llegó al cuartel le entregaron su licencia se tiene que entregar en el momento y usted se echa su alma encima y vamos para la calle así de sencillo pero 2.14 no lo leen y está ahí está ahí queremos criminalizar las armas de fuego no porque las armas son un problema amigos míos las armas no es un problema el problema es el delincuente que tiene un arma de fuego ese es el problema el estúpido que tiene un arma de fuego el irresponsable que no guarda las medidas de seguridad y tiene un arma de fuego y jugando con ella hasta el mismo se da un tiro y por uno o dos o tres casos de accidentes no podemos generalizar que es lo mismo que dicen los políticos que es el mismo caso de allá de la comuna de mi amigo independentista no 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 lo que pasó con esta muchacha tú sabes fue con ella nada más no me puedes decir que todos tratamos a todas así viste papi viste que sencillo se te vira la tortilla ponte para tu número y yo no tengo problema porque yo reconozco que mi techo es de cristal pero tienes que cuidar el tuyo porque yo creo que tú ni tienes para mí así que vamos vamos a actuar responsablemente de verdad y vamos a decirle a la prensa las cosas como son y prensa póngase para su número aquí está la ley déjanla y cada vez que ven una situación de violencia de género mire aproveche el momento y explique que esto que está aquí que es la ley de armas de Puerto Rico le dé una solución en el momento de forma expedita tanto a las damas como a los caballeros que tengan una orden de acecho o que sean productos de violencia de género haz el bien y no mires a quien mami bendición y no mires